Hola, soy el Dr. Nock y esto es... y se pone a nevar. No, y esto es Minecraft cautivo reino de invierno episodio 18. Se tiene que poner a nevar justo cuando empiezo a grabar, me cago en la leche. En fin, en el episodio anterior pasaron cosas desgraciadas, sigo con las grebas estas de hierro que me puse para suplir las de diamante, que me cargué, o sea, los que perdí, mejor dicho, supongo que se quemarían en la lava cuando morí a manos de esos malditos Wither Skeleton. He hecho este pirulo aquí para cargarme cuando aparezca un bicho de estos metálicos, un golem, pues me lo cargo desde aquí y así no me da, porque ya más de una vez me han dado un viaje, me han mandado el quinto cuerno, y no está bonito eso. Vale, dije en el episodio anterior que me haría un nuevo arco, y aquí tengo Irrompibilidad 3 y Poder 4, y Poder 4, Reparación, y un libro de infinito, ¿vale? Así que voy a tener un arco exactamente igual que el que tenía. El libro este es de pescar, y este arco también es de pescar, y este pues supongo que también. Sí, porque de la granja de esqueletos no creo que me hayan dado algo tan bueno. Así que vamos a proceder a unirlos, 13 así, y si lo hacemos así, 11, pues hombre, 11 menos, pues chachi. Y estos 5 me ha llegado casi justo, hostia. Vale, he subido unos cuantos niveles, ¿vale? En la granja de esqueletos. No he subido mucho, la verdad, porque como no sé cuántos niveles me van a hacer falta, pues digo, si con esto me llega, pues estupendamente. Así, si muero, pierdo menos niveles. En fin, me voy a llevar un arco de repuesto, por si acaso, como tengo arcos normales, tengo de sobra, y me voy a llevar un stack de flechas. Sí, sí, si por lo que sea pierdo este arco, pero este no, pues puedo seguir haciendo algo por lo menos. Vale, y nos vamos a llevar el pescadito este de botín. De botín. No sé si encantarme esto, lo había pensado, pero ahora no me queda el nivel y no me apetece subir. Vamos a ver qué tal va a ser, ¿vale? Vamos a volver donde los Wither. Y vamos a matarnos cuantos Wither con el pescadito este de Lutin 3. No sé yo si la espada tuviera Lutin 3, ¿se sumaría con el del pescadito y sería como Lutin 6? Francamente, lo dudo mucho. Total, vamos a ir a lo de los Wither y vamos a cargarnos Wither hasta que tengamos dos cabezas más. Así os lo digo. La mayoría no lo grabaré, evidentemente, porque sería aburrido de narices, pero ese es el plan. Lo que sí voy a grabar es cómo voy al Nether, porque pueden pasar cosas malas, como ya todos sabemos. Bueno, y el pico está otra vez reventado, que debería... Joder, qué lagazo me da el acceso al Nether. ¿Puedo moverme ya? No me puedo mover. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi frame por segundo? Es que no puedo darle a ni F3. Míralo, cero frame por segundo. ¡Hostia! Joder, ahora parece que va medio bien, aunque los frames por segundo bajan de 60 muchas veces. No sé qué narices le pasa a esto. Espero que se vea bien el vídeo, porque el vídeo sí va a estar a 60 frames por segundo. Y como esto baje... He tenido que reiniciar Minecraft 2, ¿sabéis? ¡Oh! ¡Oh! Eso es lo que yo me temía. Hay peña, hay peña. Me vengo aquí y se spawnean los tíos esos, chungos. Vale, vamos a ver. Bueno, se spawnean. Se habrán spawneado abajo. Tiene mala puntería. Pero bueno. Y ahora le doy al que no es. ¡Uy! Disculpa usted, caballero, no quería... Mira, contra los Enderman, que la espada tenga empuje no es tan malo. Contra estos, sí, que tienen ataque a distancia. Bueno, yo también tengo ataque a distancia. Ah, toma por culo. Vale. Llevo el pez a todo esto. O sea, que a lo mejor... A lo mejor nada. ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? Vale, usted sabe. Bueno, vamos por abajo. Vamos por abajo. Vamos por abajo. Donde los Wither del otro día. Y a ver qué pasa. Aquí lo suyo sería... Bueno, primero que se spawnearía la peña, ¿vale? Y ahora, si yo pongo esto aquí... Puedo bajar por aquí. Vale, yo puedo salir y ellos no. En principio, ¿no? Aquí también se pueden spawnear esqueletos normales. De los del arco y la flecha. Pero eso me preocupa menos. Coño, ala. No debería yo... Ir tan alegremente por la vida después de lo del otro día. Pero bueno, aquí estoy. El pantalón no solo no es de diamante, sino que encima nos está encantado. O sea que... Vamos a ir con cuidadito. Y pues eso. Vamos a quedarnos por aquí. Y vamos a matar unos cuantos de estos. Voy a quitar las columnas estas. Un poquito. Al menos ahora no está la lava. Que eso fue un problema el otro día. También un problema fue el otro día. Que tenía pociones de salud. Y ahí se quedaron. En el inventario. Como un imbécil. Vale. Y esto yo no sé si encima de esto habrá algo. Yo supongo que no. O sea, quiero decir. Aparte del spawner que ya rompí en el episodio anterior. Yo creo que no. Bueno. Pues que poquísimos se están spawneando hoy. ¿Qué pasa? ¿Por qué? A lo mejor hay hueco debajo y se spawnean debajo. Pero no creo. Quiero decir que haya hueco debajo a lo mejor. Pero que se spawnean. Esto tiene un rango. Leches. Bueno. Que me voy a tirar un rato aquí matando bichos de estos. Ya está. ¿Cuánto? ¿Llevo alguna cabeza? Evidentemente no. Pues nos vemos dentro de un rato. Voy a matar tíos de estos. Yo qué sé. A ver si se empiezan a spawnear con un poquito más de alegría. Porque no veas. Se ha dejado de... Le pega una hostia tal que hasta ha dejado de renderizarse. Qué cosa, ¿eh? Estos son los que no me convienen. Estoy escuchando magma cubes. Bueno, y blazes también, obviamente. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Esto tiene todo el área posible. Bueno. Toda el área posible no. Si le quitara el suelo sería mejor. Pero no sé yo. Bueno. De momento voy a quedar aquí. Y a ver qué tal se nos da la cosa. Que me parece a mí que esto va para largo. Pero bueno. Ahora nos vemos. A ver. Llevo aquí un ratito. Sigo escuchando slimes de esos de aquí. Magma cubes. Y bueno. Me he ido un momento porque he tenido que reparar pico. Vale. El pico estaba a reventar. Así que me he hecho otro. Lo he juntado en el yunque. Y ya está arreglado. Y una cosa por la que no aparecían demasiado bichos de estos. Porque había antorcha. Vale. Las he quitado. Pero de todas formas yo creo que voy a quitar eso de arriba. Porque este por ejemplo. No sé si os habéis dado cuenta. Pero se ha sofocado un poquillo al salir. No sé. Lo voy a quitar por si acaso. Y como arriba también hay antorcha. Pues eso seguramente afectará a la luz de aquí. Como ahora mismo esto no está demasiado peligroso. Vale. Ahí había una antorcha por ejemplo. Pues eso. Lo hago así y ya está. Y le quito el suelo. Claro. Mira lo que estaba haciendo. La idea es quitarle dos capas. Pero bueno. Estoy una a una. Y ya está. Cuando le quite esta pues ya le quitaré la otra. Que va a ser mucho más rápido porque es netherrack. Tampoco me quiero yo cepillar demasiado el pico. Pero bueno. Pero que esto va por largo me parece a mí. Joder si les está costando aparecer. Con la que se lió el otro día cuando morí. Y ahora que quiero que salgan no salen. Ay Dios mío. Y tú no me vales tío. Tú no. Muerte. En realidad. Ahora que lo pienso. Me da igual matarlos con el arco o con la espada. Porque el looting está en el pescado que tengo en la otra mano. Así que. No habría problema en matarlo con ninguna de las dos armas. Vale. Cosillas que han pasado. Me he cargado toda la parte de arriba. He bajado estos dos niveles. Me he cargado todo lo que había arriba. Que todavía quedaban dos antorchas. Ha sido cargarme las dos antorchas. Oye. Y un montón. Más de spawneo. Se nota un montón. Y. Y. ¿Sabéis cuántas cabezas llevo? Ja ja ja. Efectivamente ninguna. Pero oye. Por lo menos hay más tíos de estos. Y. Y. Me ha parecido escuchar más cerca los slime. O sea los magma cubes. Al. Al bajar. Yo creo que están justo aquí abajo. No sé. No sé. Bueno justo justo. A ver. Por aquí. Por esta zona. Pues aquí se escuchan menos. En medio se escuchan más. Y yo juraría. Que al bajar dos niveles. Se han escuchado más todavía. Pero bueno. Eso supongo que lo dejaremos para otra ocasión. O quizás no. No sé. Según. A ver lo que tardo en. En conseguir las cabezas. Porque. Estoy empezando a desesperarme. ¿Eh? Bueno. Por lo menos una. Para que yo vea que esto no está roto. Ahora. ¿Qué? ¿Y la de niveles que estoy subiendo? ¿Qué me decís de eso? Por un momento creí que me lo estaba cargando. De un solo toque con el arco. A ver. A ver si sale uno. Y lo intento. Que con el arco casi nunca me los cargo. No sé muy bien por qué. Y el arco tiene reparación. O sea que. Vámonos a idiotas. A ver. Hostia. Que me los cargo de un. De un disparo. ¿Qué le pasa a esto? De un disparo. No. Solo a veces. Esto es raro. Una cabeza. Coño. Que no me había dado cuenta. Aleluya. Y lo he grabado. Genial. Me encanta. Me encanta haberlo grabado. Voy a ver si tengo otra por si acaso no me he dado cuenta. No. Vale. Pues nada. Sigo con esto. Ahora se pelean entre ellos. No. Espérate. No me conviene que se pelean entre ellos. Bueno. Un poquito así me conviene. Voy a mirar porque me ha parecido ver una cosa ahí cuadrada. Míralo. Dos cabezas. Ah. Toma por culo. Es que estoy por cargarme el spawnerito. No me lo voy a cargar pero voy a iluminar. Dos cabezas y al final las he cogido enseguida. Las dos grabando. Oh. Y que potra. Me encanta. Me encanta. Vale. Pues aquí sí. Se supone que estos bichos son como los spawners del overworld. ¿Vale? Si hay luz por encima de siete no se spawnean. No sé yo si estará por encima de siete pero bueno. Ahora vamos a investigar esos ruidos que se escuchaban. Ahora no me parece que se escuche más cerca. Sí. Sí se escucha más cerca. Sí. El truco. El truco. El truco. El truco. El truco. Hombre. Subtítulo. Blade chisporrotea. Joder. Magma. Cubo de magma apretándose. Ojo. Ah coño. Pues si están aquí. Hay un spawner. De magma cubes. Efectivamente. Netherward. Y arena. Y lava. Que ojo cuidado. Que me pongo mal culo. Con estos bichos ya me puedo hacer por fin pociones de no morirme en el Nether. Tanto. O sea pociones de ya sabéis. Pociones de resistencia al fuego. Ego ignifugos o como demonios se llamen ahora. Vale. A todo esto estoy haciendo un poco el tonto. Porque aquí se podrían spawnear. Y ahora digo yo. ¿Y si me cargo el spawner? ¿Qué? ¿Me cargo el spawner y ya no se spawnean más bichos? Y muy mala suerte tengo que tener para que alguno de estos no me dé una cosa de esas. ¿No? Un poquito de magma cream. Así no hay quien se los cargue. Así no hay quien se los cargue. Vamos a ver. Mierda. Adiós. ¡Ay! Un castu. He visto un castu. He visto un castu. Vale. Ya tengo por aquí mierda de estas. Yo creo que me voy a cargar el spawner. A tomar por culo. Fuera spawner. Fuera spawner. Fuera spawner. A tomar por saco. Y ahora ya me los puedo cargar con un poquito más de tranquilidad. O me matan ellos a mí. Algo pasará. Joder. Aquí yo que episodio más... Más bueno, ¿no? Más ancho que sé. Está pasando de todo, coño. Espera, que no tengo sitio. Me cago en todo. Mira, más Nether Ward. A ver. Vamos a centrarnos. Bueno, esto no lo quiero para nada. Esto tampoco lo quiero para nada. Más cosas que no quiero para nada. Tantas de estas. Fuera. Vale. El vinilo me da igual. Esto sí me lo llevo. Esto también. Y esto. El brote de acacia me da igual. Ah, no. Me lo iba a llevar, pero no cabe. Bueno, venga, sí. Sí, ¿para qué quiero tanto de esto? Dame de esto. Bueno. Las olsas realmente no me hace falta. Y me dan de esto. ¿Por qué? ¿Qué cosa más rara? El castro, tío. El castro es maravilloso. Maravilloso. No tengo palabras para describir lo maravilloso que es. Por fin. O sea, ya podemos hacer todos los monumentos ahora que lo pienso. Todos. Me voy a llevar arena porque no estoy seguro de tener. Esperamos con que me lleve una. Bueno, ya me quedo sin pala. Estupendamente. Vale, pues... Joder, ¿qué episodio más completito? Leches. Y esto lo voy a quitar. La lava. Llámame loco, pero lo voy a quitar. Vale, los subtítulos también los vamos a quitar. Y nos vamos para casa. Fíjate. Lo que te cuento. ¿Tengo cofre? No tengo cofre. Entonces... Vamos para arriba. Ah, bueno. Digo, ya podemos completar los monumentos. Esto tenemos que plantarlo. Porque si no, lo plantamos. Con uno solo no hacemos nada. Así que... Bueno, pues subo para arriba, lo planto. Y supongo que ya en el episodio siguiente. Haremos... Haremos otras cosillas. Espérate que me pierdo. Por aquí. Espérate, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. No sé si quedará algo más por descubrir. Pero con esto ya tengo... Yo creo que tenemos todos los logros resueltos. Resueltos, eh. Y todos los monumentos. Uy, que bien coño. Por fin. Que tranquilidad. Bueno, excepto que se acaba la serie y ya ven... Con qué relleno el hueco ahora. Detallitos sin importancia. Voy a ver si tengo arena por curiosidad. No. No. Espérate. Ah, sí. Tengo arena roja. Ah, bueno. Pues entonces no me hacía falta. Pero... Pero bueno. Ya tengo pues... Ala. Cactus plantado. A ver, coño. A ver si crece pronto. Y... Y yo creo que este episodio lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Creo que ha quedado un poquito corto. Pero... No tengo claro cuánto. Es posible que no haya llegado ni a los 20 minutos. Pero bueno, como lo anterior fueron 25, pues compensamos, ¿no? Y ya en el episodio siguiente... Pues... Pues a ver qué hacemos. Una cosa que sí quiero hacer antes de irnos es... Mirad los logros. Me falta. Este. Que la idea es... Tomarme una poción. Ahora que puedo hacerme pociones de cualquier tipo. Ahora que lo pienso. Voy a plantar Soul San también. Fíjate lo que te digo. O sea, no Soul San. Voy a plantar... Aquí mismo. Aquí mismo voy a plantar esto. Uy, uy, uy. Que casi me como el pescado de Lutin 3. Bueno, ya me da igual. Pero... En fin. Vale. Pues... Mientras... De aquí al próximo episodio yo habrá crecido esto. Y tendré más Netherworld. Aunque con esto yo creo que tengo de sobra. Habrá crecido ese. Necesito... Un momento. Vamos a... Vamos a repasar cosas antes de irnos. Aquí no, coño. Vamos a repasar cosas. Al final sea... Al final el episodio va a durar más de 20 minutos. O la tontería. Pero en fin. Vamos a ver. Nos faltan... Verde normal. El verde lima. ¿No? Efectivamente. Y el cian que también es con cactus. Tres. Y ya está. Ya todo el resto de monumentos están listos. Efectivamente. Y de logros. Tenemos este. Que es cuestión de tomarme una poción de... De fuerza 2. Me parece a mí. Quizás incluso con una de fuerza 1. Pero me tomaré una de fuerza 2. Para luchar contra el Wither. Cuando luchemos contra el Wither. Tenemos este. Que no tengo ni puñetera idea de cómo irá. Tenemos este. Que es el del Wither. Este es invocarlo. Este es matarlo. Y este es hacer el beacon. Ah, bueno. Y la manzana. Pero la manzana la tengo. Cuando me enfrenta el Wither. Me tomaré una poción de fuerza. Para conseguir este. Me tomaré la de esta. Para sobrevivir. Y yo creo que los podríamos tener todos. Para el próximo... No, bueno. Este no. Porque necesito un viaje de bloque. Que yo no sé de dónde lo voy a conseguir. Y este no tengo ni idea de cómo irá. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado este episodio. No os voy a engañar. Me ha cundido un montón. He conseguido las dos cabezas. Prácticamente seguía. Aunque me he tirado un rato antes intentándolo. Pero bueno. Encima lo de los slime. Por fin me ha dado para hacerme pociones de resistencia al fuego. Con lo bien que me habrían venido el episodio anterior. Y sobre todo tengo el cactus de las narices. Ay, qué alegría. Pues nada. Con esto y un bizcocho. Hasta luego, Lucas. Esto no era así. Que si os ha gustado dejéis un like. Suscribid si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter. Arroba Doctor Nox. Mi web es DoctorNox.com Y nos vemos en la próxima. Adiós. Yo creo que 20 minutos lo he clavado al final. Adiós. 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 Gracias por ver el video.